... Buenos días, viernes 6 de septiembre, el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia se encuentra en el Estadio Municipal de Sacaba, participando del acto de transferencia de maquinaria agrícola y títulos ejecutoriales a 48 municipios del departamento como parte de los festejos por el aniversario de Cochabamba. Habla el alcalde de Sacaba, Humberto Sánchez. ¿Lo escuchamos? Quiero saludar de manera fraternal a nuestro hermano Álvaro García Linera, nuestro vicepresidente del Estado Plurinacional de nuestra querida Bolivia, a nuestro hermano gobernador, licenciado Iván Canelas Luralde, al hermano ministro de Desarrollo Rural y Tierra, César Cocarico, al ingeniero Héctor Arce, nuestro presidente de la Asociación de Municipios de Cochabamba, hermanos Johnny Pardo, nuestro ejecutivo departamental de Campesinos de Cochabamba, a la hermana Virginia Silvestre, representación de la Federación Departamental de Mujeres, Bartolina Cisa, a nuestro hermano Andrónico Rodríguez, nuestro vicepresidente de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, a mis hermanos alcaldes, alcaldesas de todo el departamento de Cochabamba, las hermanas concejalas y concejales, nuestras asambleístas departamentales, nacionales, a todos los hermanos dirigentes de las diferentes organizaciones sociales, sindicatos agrarios, de los 48 municipios de nuestro departamento de Cochabamba. Hermanas, hermanos, Cochabambinos, para nosotros es un día histórico, nuevamente, nuestro hermano presidente, si bien no está aquí, está de viaje, pero siempre corazón, su corazón puesto en Cochabamba, en nuestro aniversario de los yactamasis, Cochabambinas, Cochabambinos, está presente nuestro hermano vicepresidente para entregarnos la maquinaria agrícola para mecanizar el sector productivo en el campo, en las áreas productivas de todos los municipios. También la maquinaria pesada como excavadoras a los municipios más pequeños, que va fortaleciendo en su capacidad de equipo con maquinaria para poder ejecutar las obras civiles en todos los municipios que van a ser dotados. Hermanas, Cochabambinos, siempre el binomio Evo y Álvaro están trabajando como yuntas para el departamento de Cochabamba, por supuesto, para todo el país, para toda Bolivia, con el objetivo de fortalecer al sector productivo para garantizar con soberanía alimentaria. Es importante pensar en la producción, porque la humanidad también no solamente vivimos con el aire, también con el alimento, especialmente para las áreas urbanas, periurbanas, en las ciudades capitales de los departamentos, ciudades intermedias. Nuestro hermano presidente ha pensado también en el sector productivo con mucha responsabilidad para garantizar el alimento con soberanía. Las políticas económicas que implementa, las políticas de producción agropecuaria que emprende de manera personal con todo su equipo técnico desde los ministerios. Hoy tenemos los resultados y vamos a recibir con bastante satisfacción, por supuesto, en el recorrido que estaba haciendo nuestro hermano vicepresidente. Hay mucha emoción, hermano. Están muy contentos los vecinos, vecinas, no solamente las responsabilidades, la población en general. Y eso es hacer gestión para nuestro país y, por supuesto, para el sector productivo, que es importante. Si en población es menos, pero en la participación social, en la producción agropecuaria para abastecer la canasta familiar en centros urbanos, es muy importante el sector productivo, el sector campesino. En ese marco, hermano vicepresidente, desde aquí saludamos las gestiones que hace el hermano presidente, las políticas económicas, productivas, sociales que implementa. Seguramente hubiera estado con nosotros, está de viaje, nos indican. Pero no está yendo a pasearse, está yendo a hacer gestión, también defender los intereses de nuestro país. Saludamos desde Sacaba, en nombre de Cochabamba, hermano presidente. Mano vicepresidente, transmita este cariño de la población cochabambina, por supuesto, Sacabeña, en especial de los hermanos productores. En ese marco, hermanos, hermanas cochabambinas, no podemos defraudar este proceso de cambio que históricamente en nuestro país está avanzando con resultados positivos, exitosos en tema agropecuario, en tema de gestión pública. Estamos convencidos de que cuando hay una, un gobierno fortalecido económicamente, también para apoyar al sector productivo con maquinaria pesada. En ese marco, queremos a todas y todos presentes, y a aquellos que no están presentes, seguramente están viendo desde las cámaras de Bolivia TV, nuestro compromiso de seguir trabajando y garantizando para que este proceso de cambio se consolida con una agenda patriótica del Bicentenario 2025, tenemos que seguir trabajando, pensando en nuestro país, en el departamento, en nuestros municipios, en nuestras comunidades, a la cabeza del hermano presidente y vicepresidente, acompañado por todo su equipo técnico. En ese marco, hermanos, estamos convencidos de que Cochabamba nunca ha sido olvidado, y no va a ser olvidado por nuestro hermano presidente. Hoy está la gente presente bastante contenta, y nosotros como cochabambinos, orgullosos de nuestro hermano presidente, orgullosos como cochabambinos, productores, por supuesto, estamos muy contentos, felices de poder nuevamente recibir el regalo de nuestro hermano, de nuestro presidente, Evo Morales, la maquinaria que va a ir a fortalecer al sector productivo, a los municipios, en las secretarías o en las direcciones de desarrollo productivo. Seguramente la respuesta está en nuestras conciencias, hermanas, hermanos, cochabambinos, no debemos de descuidar ningún minuto, ningún segundo, la fortaleza de nuestro hermano presidente, y para eso nosotros estamos, estamos convencidos que con este proceso de cambio, nuestra Bolivia, nuestro país, está con una visión de país para muchos años, no solamente como los neoliberales, para una gestión de cinco años. Nuestro hermano presidente tiene una visión de cincuenta, de quinientos años de gobernar para todas y a todos los bolivianos. Hermano vicepresidente, nuevamente bienvenido a su gata, a Sacaba, estamos contentos y orgullosos por todas las gestiones que hacen a la cabeza del hermano presidente. Hermanos y hermanas, ayúdenme a decir, ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Que viva Cochabamba! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva desarrollo productivo! ¡Que viva! ¡Que viva el hermano presidente Evo Morales Ayma! ¡Que viva! ¡Hasta la victoria hermanos! Muchas gracias. Las palabras del hermano alcalde municipal de Sacaba, el hermano Humberto Sánchez Sánchez. Permítame otra vez, hermanas y hermanos, y con el acompañamiento de la banda de música, de la banda municipal de Sacaba, en este mes aniversario de Cochabamba, cuando el sol brille en lo alto, el sol de septiembre, en estos 209 años del grito libertario de Cochabamba, permítame invitarles a ponerse de pie, vamos a entonar el himno departamental de Cochabamba. ¡Gracias! 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 Bendita, desde el Estadio Municipal de Sacaba. Es el acto de la entrega de maquinaria agrícola para los 48 municipios del departamento de Cochabamba, además también la entrega de títulos ejecutoriales. Gracias, hermanos y hermanas. Primeramente, saludos al hermano Álvaro García Linera, vicepresidente. Saludos al hermano Iván Canelas, gobernador de Cochabamba. Saludos al ministro, también, saludos al hermano Alcalde Humberto. También hermanos de Unipardo, ejecutivo departamental. Hermano, hermano, también, saludos al ministro, hermano Andrónico Rodríguez. También, hermano Héctor Arce, también, Pai Cachan, candidato, diputado. También, hermanos de la confederación, hermanas, espirituales, hermanas, su tiguan, taraconecho, tarde, chamone, ajina, tarde, porina, hermanos. Pero, hermano Agustin, mantacho, tarde, chamone, también, tían ampliados. Gracias, hermanos de un ministro, hermanos de un ministro, hermanas, su tiguan, tían ampliados, hermanas, su tiguan, tían ampliados, hermanas, su tiguan, tían ampliados. Gracias, hermanos de un ministro, hermanas, su tiguan, tían ampliados, hermanas, su tiguan, tían ampliados, hermanas, su tiguan, tían ampliados. Gracias, hermanos de un ministro, hermanas, su tiguan, tían ampliados, eg sabor, tían ampliados. Gracias, hermanos de un ministro, hermanas, con un ministro, hermanas, su tiguan, tía ambitiousiterologías, hermanas, su tiguan y soz��� scintias de un ministro, hermanas, su tiguan, tían feito cheerios, intensidad, huracán y su tiguan yительно ch refresher battle y fiel. En cuanto al anhela, hermanos de un ministro, hermanas, con un cabo, recomiendo a un ministro, su tiguan, gira contour y sus tiguanos, su tiguan, tarelado, only commisar欸, su tiguan, su tiguan,TH dealing con el ministro, hermanas, su tiguan y de un ministro. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias a nuestros hermanos vicepresidentes, hermano Álvaro García Linera, y para nuestro y para nuestro hermano ministro, César Cocarico, y para nuestro hermano gobernador de Cochabamba, licenciado Iván Canelas, y para el presidente de AMDECO, compañero Héctor, y por su intermedio, entero, alcaldes, alcaldesas, y para el presidente de AMDECO, y para los dirigentes, y para los autoridades, y para el presidente de AMDECO, asambleístas, concejales, compañeros, dirigentes, y compañeros de base, y para los estadios, y en la Comisión, y en el Estado de AMDECO, y en la Comisión, y en el país, y en el país, y en el país. A ver, hermanos y hermanas, bueno, Jotuchasca, Caipi, Chunkasotayos, Provincias Nitingmanta, Mayen Pichos, Desivinapa, Tractores, Nizhata, Cae, Aniversario, Cochabambanchi, Pecharaico. Verdaderamente, hermanos, nosotros como organizaciones sociales, en representación de las organizaciones sindicales, queremos dar nuestro profundo agradecimiento a nuestro hermano presidente, a nuestro hermano vicepresidente, por este gesto, por esta gran ayuda, que no es la primera vez, si no me equivoco, es la cuarta entrega, no, cuarta o quinta entrega ya es, pero hermanos, y no solamente a nivel, solamente para ayudar al tema de la agricultura, sino también, hermanos, en esta gestión de proceso de cambio, se han recordado de salud, compañeros, sabemos todos, nos han dotado ambulancias, nos han ayudado con nuestras infraestructuras de los hospitales, con equipamiento, así mismo también con ítem, y por último, hermano, para la gente más desprotegida, para la gente más marginada, de la gestión de gobiernos neoliberales, para la gente de la tercera clase, para ellos, hermanos, se ha implementado lo que es el SUS, seguro de salud, gratuito. Hermanos, como no vamos a agradecer, como no vamos a, verdaderamente hermanos, congratular, ese gesto, de nuestro hermano presidente, de nuestro hermano vicepresidente. Hermanos, nos han dado la oportunidad de que nosotros podamos ser partícipes, incluso los promotores, de poder elaborar la agenda patriótica. Nosotros somos los partícipes, hermanos, de poder elaborar el programa de gobierno. Hermanos, nos dan oportunidad de que desde nuestras bases, elijamos a nuestras autoridades, a nuestras futuras autoridades. Es el acto que se lleva adelante en Cochabamba, en el marco de la entrega de maquinaria agrícola, a 48 municipios. Esto se lleva adelante en Sacaba, importante, sin lugar a dudas, por el beneficio que va a traer para los productores, de esta región de nuestro país. Es el presidente del ejercicio, Álvaro García Linera, quien participa en esta oportunidad, de esta importante entrega que se realiza en esta jornada. Lo reiteramos, hablamos de la entrega de maquinaria agrícola a 48 municipios. Uno de ellos es el municipio de Sacaba, lugar donde en estos momentos se desarrolla este importante acto. La obligación de todos nosotros, hermanos y hermanas, porque gracias al trabajo del campesinado, gracias al trabajo del agricultor, hay alimentación para la población. Entonces, hermanos, somos parte del pueblo, y el pueblo es parte del campo, hermanos y hermanas. Entonces, compañeros, verdaderamente muy agradecido, si no me equivoco, hoy día se entrega 68 tractores, para cada municipio dos tractores, y viendo ya tal vez la necesidad, viendo ya el tema de la topografía, algunos municipios evidentemente no requerían tractores, pero hermanos, ahí están 14 tractores que lo llamamos gallinas. Yo creo que eso, hermanos, va a ser de gran utilidad para nuestros compañeros, para poder aperturar caminos, para poder ayudar, hermanos, porque es bastante útil, aquellos, aquella maquinaria, y está demostrado. Y por eso, hermanos, yo creo que es muy buena decisión, de parte del ministerio, y de parte de nuestro hermano presidente, y vicepresidente. Dos hermanos y hermanas, como bien han dicho los que me han antecedido, este proceso de cambio debe continuar, y para que continúe, hermanos y hermanas, está en nuestras manos. Todos debemos tomar... Transmisión directa desde Sacaba, a través de Bolivia TV, en el acto de transferencia de tractores e implementos agrícolas a los municipios del departamento de Cochabamba, con la participación del vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y los 48 alcaldes de Cochabamba. Esta actividad se desarrolla en conmemoración a los 209 años del Grito Libertario del departamento. Se ha estado realizando esta entrega de maquinaria, con una inversión de 25.216.347 bolivianos. Este equipamiento forma parte del fortalecimiento al programa de Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola. Porque, hermanos, el dormirse a la medianoche, despertar a las 4 de la mañana todos los días, y los 365 días del año, es casi imposible, compañeros. Pero ¿quién lo hace? Lo hace nuestro líder indiscutible, nuestro hermano presidente y nuestro hermano vicepresidente. Entonces, hermanos, para terminar, ayúdenme a decir que viva Cochabamba, que viva las organizaciones sociales, que viva el proceso de cambio, que viva el hermano presidente y vicepresidente. Gracias, hermanos y hermanas. Las palabras del hermano Johnny Pardo Ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de Cochabamba. Esta mañana, de este día importante, tenemos la música, la coreografía, aquí en Sacaba. Vamos a invitar para observar este cuadro, Cochala, a cargo del ballet Tradiciones de mi tierra de Sacaba. Vamos a recibir a ellos con este aplauso, por favor. La Sala Visión de Bolivia debe quedar al 7, Red Patria Nueva, Tradiciones de mi tierra. Red Satelital Causa Chuncoca, Radio Andina. La Sala Visión de Cochabamba. 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 Nos tomaremos Ay mi cholita Saca venita Yo te quiero amar Venga tu mamita Y si quita Nos vamos a celebrar Y acompañamos con las palmas Ay la 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 Ay la 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 Ay la 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 Ay la 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 Ay la la Ay la 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 Ay la 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 Ay la 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 Ay la la Ay la la Ay la la Ay la la Eres mi orgullo Tierra bendita Saca ven Yo yo soy Segundita mi alma No creas por qué yo canto Tengo el corazón alegre Yo soy como el pobre cisne Que cuando canta se muere Yo soy como el pobre cisne Que cuando canta se muere No creas por qué yo canto Tengo el corazón alegre Yo soy como el pobre cisne Que cuando canta se muere Yo soy como el pobre cisne Que cuando canta se muere Yo no soy el tren de carga Yo la llevo pasajero Solo la llevo a mi negra En callito carbonero Solo la llevo a mi negra En callito carbonero Solo la llevo a mi negra En callito carbonero El aplauso fuerte nuevamente Para el ballet Tradiciones de mi tierra De Sacaba, el cuadro Cochabambino que hemos apreciado Muchas gracias Continúa desde Sacaba La entrega de maquinaria agrícola Para los 48 municipios de Cochabamba Y los títulos ejecutoriales A continuación Escucharemos las palabras De agradecimiento A cargo del presidente De la Asociación De Gobiernos Autónomos Municipales Andeco El ingeniero Héctor Arce Rodríguez Muy buenos días Compañeras y compañeros A todos ustedes Un saludo especial A nuestro hermano vicepresidente Álvaro García Linera A nuestro hermano gobernador Compañero Iván Canelas A nuestro ejecutivo De la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Compañero Johnny Pardo A nuestro ministro César Cocarico A nuestra compañera Virginia En representación De nuestras poderosas Bartolinas Compañero Humberto Alcalde Y anfitrión De este evento Tan importante Compañera Patricia Presidenta De Abeco Y alcaldesa De Vinto Nuestro hermano Andrónico Dirigente Y también actualmente Candidato A nuestros colegas Alcaldes Concejales Asambleístas Departamentales Nacionales A nuestros dirigentes De nuestras organizaciones Sociales De nuestro departamento Presentes Y concentrados El día de hoy Pues para nosotros En nuestra condición De alcalde Concejales Y dirigentes De cada uno De los municipios Es un día Es un día muy especial Muy importante Ya que por cuarta vez Recibimos maquinaria Agrícola Que está orientado A facilitar el trabajo De nuestros productores El trabajo De nuestros hermanos Que En el pasado Más o menos Se tardaba Dependiendo del tipo De terreno Y dependiendo del tipo De los bueyes Entre cuatro o cinco días Para arar una hectárea Y hoy con esta maquinaria Dependiendo del tipo De terreno La superficie Una hora Hora y media Estaría ya Arado Una hectárea Entonces hermanos Hermanas Esas son las condiciones Como nuestro hermano Presidente Se preocupa Del productor Del agricultor Para que su trabajo Sea Y la producción Que se realiza Sea con menos esfuerzo Estaba realizando La consulta Nuestro hermano Ministro Y realmente Quedó sorprendido Por cuarta vez Decidimos los municipios Maquinaria Agrícola Para que se informen Nuestros hermanos Cada Retroexcavadora Tiene un costo De noventa mil dólares Es decir Hoy Va a ir Como seiscientos Treinta mil bolivianos De donde ando De inversión En maquinaria A un municipio Para que vaya a hacer Trabajo De apoyo A la producción De igual forma Los municipios Estamos decidiendo Dos tractores Agrícolas En bolivianos Estamos hablando Como de Ochocientos mil bolivianos Que cada municipio Va a recibir El día de hoy Como un justo De conocimiento Y llegarlo A Cochabamba En su aniversario Pero también Compañeros Estamos decidiendo Cisternas Cada cisterna Había tenido Un costo De doce mil dólares Son casi Son 84 mil bolivianos Imagínense Solamente Un hombre Que siente De Bolivia Que conoce Su país Que sabe De las necesidades De su país Puede pensar En todos Los bolivianos Ese hombre Es nuestro hermano Presidente Compañero Evo Para el cual Les pido Un fuerte Aplauso Compañeras Y compañeros Cambiar Y convertir Pequeños Bien ahí vemos Actividades De gestión De gobierno Que se realizan En estos momentos En el departamento De Cochabamba Pero también Tenemos información Importante En el ámbito Internacional Es por eso Que nos vamos En vivo Hasta la ciudad De Leticia En Colombia Estamos en contacto Con Pablo Tabel Y es que en estos momentos El presidente Morales Llega